¿Recuerdas cuando me llevaste a mi primera clase de violín? Nunca pensé que aquel instrumento de madera podría llegar a ser mi mejor amigo. Nunca me gustó, para serte sincera. Cuando pasó el tiempo y tu ausencia me mataba, supe el porqué, verte sonreír y sentirte orgullosa de mí era mi mejor regalo. Dejé de hacerlo, lo siento, no quise sentir más dolor al recordarte. Supongo que algún día me sentaré de nuevo, desempolvaré a mi fiel amigo y nos volveremos a encontrar en el momento que suene la primera nota de nuestra canción favorita.